Como una contienda amañada calificó el ex candidato a director de la preparatoria 22, Orlando Juárez. El inconforme explicó que se inscribió cumpliendo todos los requisitos al registro para candidato el pasado 9 de mayo, en donde solamente se registró una planilla encabezada por Anel del Valle. Señaló que a la madrugada de este lunes le informaron de manera informal que quedaba fuera de la contienda por no cumplir el requisito de carta de honorabilidad por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, la cual dijo se le negó por parte de la Máxima Casa de Estudios. Acusó de existir un monopolio por parte de dos planillas en la preparatoria 22, empeñadas en manejar con intereses particulares por encima de los académicos. Ha sido así, se han construido feudos ya grandes, ya de familias, por lo menos de ocho de familias, que pues no es bueno, y esto no abona, esto no ayuda al desarrollo de una institucionalidad. Todos tenemos de alguna forma alguna aspiración o algún derecho legítimo, pero de tal forma una gandalle, de tal forma, de manera perversa, pues no abona a una buena democracia, no abona a una buena justicia. Pidió a la Universidad Autónoma de Guerrero a replantear su proceso de elección a director en esta unidad académica. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.